Y le dije al tamborero que me alijare los dones con un pa' bella A la bella y bella y bella, a la bella y bella y bella va Porque si tiene dos hijas yo tengo dos corazones con un pa' bella A la bella y bella y bella, a la bella y bella y bella va Que me voy, que me voy, que yo vine por ver no más Aquí di, aquí di, aquí di, aquí di caballito blanco a venir pa' acá Que me voy, aquí di, aquí di, aquí di caballito blanco a venir pa' acá Un saludo para la señora Celia que está por allá en su casita Saludos Dedico a la sacristía con lumba bella A la bella y bella y bella A la bella y bella y bella va Por lo que tú te manas Para que la coca fría con lumba bella A la bella y bella y bella A la bella y bella y bella va Que me voy, que me voy Que yo vine por ver nomás Que di 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 caballito blanco a venir pa'ca Que me voy, que me voy Que yo vine por ver nomás Que di 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 caballito blanco a venir pa'ca Y hasta parece que anda en Ciudad Victoria Allá por el Barretal, saludos Un saludo para la güera por allá en Linares ¡Súmase! Dame otro traguito de agua No te la tomes todita con lumba bella A la bella y bella y bella A la bella y bella y bella va Por lo que si tiene un hoyito Se me moja la corbata con lumba bella A la bella y bella y bella A la bella y bella y bella va Que me voy, que me voy Que yo vine por ver nomás Que di 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 caballito blanco a venir pa'ca Que me voy, que me voy Que yo vine por ver nomás Que di 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 caballito blanco a venir pa'ca Que me voy, que me voy Caballito blanco a venir pa'ca Vamos a complacerlos de lo que estaban solicitando Para que sigan bailando en esta tarde Se llama